Hemos visto protestas multitudinarias que iniciaron desde este domingo con la llegada del presidente Donald Trump. Después de la llegada de Vladimir Putin, se intensificaron las manifestaciones. Sin embargo, el lugar donde se están reuniendo, que es el Palacio Presidencial de Finlandia, está rodeado con la alta seguridad donde los manifestantes no tienen acceso. El presidente Vladimir Putin llegó alrededor de unos 40 a 45 minutos más tarde de lo que inicialmente se había programado, lo que ha retrasado algo la agenda, pero ya vimos estas primeras imágenes. Vladimir Putin y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el Palacio Presidencial, se dieron la mano y contestaron algunas preguntas. Donald Trump una vez más aseguró que es fundamental que estas dos naciones, que tienen el arsenal nuclear más grande en el mundo, el 90% de este arsenal nuclear, tienen que trabajar juntos, llegar a un acuerdo y definitivamente estar en el mismo lado de la batalla en términos globales. Al mismo tiempo, Vladimir Putin dijo que era una cosa positiva que se restablezcan las relaciones amistosas entre los Estados Unidos y también Rusia. Pero en medio de todo esto, lo que ha llamado la atención es esta reunión que continúa a puerta cerrada entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente ruso, algo que no tiene precedente nunca en la historia de los Estados Unidos. Un presidente estadounidense se había reunido a solas, solamente con los intérpretes, durante más de media hora para dialogar acerca de temas que son de interés nacional. Esta reunión se calcula pueda tomar unas tres horas, donde después de que acabe esta primera parte inicial, podrán empezar a incorporarse a esta reunión los miembros del equipo de seguridad nacional, que incluyen a John Bolton, el consejero de Seguridad Nacional, el secretario de Estado estadounidense, el señor Mike Pompeo, así como John Kelly, quien es el jefe de la clase blanca, y quienes obviamente tienen una gran experiencia, un trabajo significativo, en especial el señor Bolton y el señor Pompeo, quienes han estado en diferentes posiciones, en unidades de inteligencia y diplomáticas, y que tienen información clave acerca de estas relaciones. Lo que se espera también es que el presidente Donald Trump pueda hablar acerca de estas acusaciones hechas a Rusia de la intervención en las elecciones estadounidenses. El presidente Donald Trump indicó que lo haría, pero que no esperaba mucho al respecto. Mientras que en temas como Siria, Ucrania y la carrera de armas, el pacto de armas que está a punto de vencerse entre las dos naciones, podríamos ver un poco más de avance. Mientras que en temas como Siria, Ucrania y la carrera de armas que está a punto de vencerse entre las dos naciones,